Si deseamos conocer Si la biblioteca posee una determinada publicación a texto completo Es conveniente realizar una búsqueda por título Para ello, vamos a la página inicial del catálogo Allí, en la primera caja o casillero de búsqueda Seleccionamos Título Y en la segunda, colocamos el título de la publicación En este caso, ejemplificaremos colocando Boletín de la NAVAT Le damos clic en ir Y nos va a devolver el registro completo Y como decíamos en el tutorial anterior El registro posee toda la información relevante sobre esta publicación Aquí encontramos el enlace al texto completo Lo cual nos va a permitir acceder a los números en los cuales se poseen los artículos a texto completo En este caso, los que están remarcados con amarillo de fondo Poseen la versión digital completa Como pueden ver ustedes aquí Para el caso en que querramos hacer una búsqueda por autor Y acceder al texto completo Procedemos de la siguiente manera Vamos a la página inicial del catálogo nuevamente Allí colocamos autor Y en el segundo casillero o caja de búsqueda Y ahora colocamos el nombre y apellido del autor En este caso, pondremos Dante Alighieri El catálogo nos va a devolver una serie de resultados o registros Y nosotros buscaremos aquel que posee versión digital a texto completo En este caso, aquí Tenemos la versión digital de la Divina Comedia De esta edición en particular Les recordamos que ante cualquier duda Pueden comunicarse con nosotros La Biblioteca Elma te acompaña La Biblioteca Elma te acompaña